Hola queridos amigos televidentes, híjoles la verdad, ya está aquí el Cervantino y traen de lo mejor de Corea, sobre todo Corea, usted sabe que es tecnología. Aquí en la Universidad de Guanajuato, en la Galería Hermenegildo Bustos, está la exposición Corea Cubically Imagine. Es una exposición que no se tiene que perder, lo único malo es que hay que apuntarse, hay que agendar cita y tenemos el orgullo, el honor de estar con el director de, bueno, hagan de cuenta que él está en el Instituto de Cultura de Corea, la Secretaría de Cultura aquí y él es el encargado del arte más moderno, del arte mediático, bueno, que utiliza los medios. Ahora sí que, sobre todo entender pues Samsung estas marcas que pues tienen mucho que ver con lo visual. Nos puede explicar un poco por qué están aquí, se escogió estos artistas que vienen a representar a Corea. ¿Y este artista se apuntó a la cual se apuntó? ¿Donde trabaja él? Él es justo abajo de secretaria de cultura de deporte y ellos, su misión es expandir nuestros contenidos de Corea a todo el mundo y ellos escogieron los artistas así porque ellos tienen contenidos de multimedia como muy avanzado, por eso basando su información ellos escogieron cada artista. Hay que agradecerle, yo ya estuve visitando todo y la verdad uno queda sorprendido, la riqueza visual, es que combinan lo antiguo con lo moderno de una manera, bueno, los felicito a los actores, a los artistas porque si se transmite cultura de Corea muy bien. Nosotros en Cervantino, porque ya cumpliendo 50 años Cervantino es nuestro honor también poder estar aquí trabajando. Se lo merecen, muy bien merecido. Y aquí 오시는 게 너무 당연한 거라고. Oh, 저희도 영광이라고 생각하고 있습니다. Es un gran honor poder estar aquí. Y bueno, quiero agradecerles a todos los que van a venir aquí para disfrutar nuestra exhibición y más Corea Imaginación en 3D. Cuando él tenía tiempos y podía pasar la ciudad, la gente es muy muy amable y también la ciudad es demasiado bonita. Nuestra exhibición empezamos el día de hoy y vamos a estar aquí diario hasta 30 de octubre, entonces muchos de todos ustedes pueden venir para disfrutar. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Pues ya lo vieron, miren, la verdad, para las chavas y chavas que les gusta BTS, hay una exhibición aquí inmersiva, todo es inmersivo, sillas 4D, imágenes 3D, no sé, sobre todo visualmente son dulces. Les hagan de cuenta es como estar en una confitería comiendo lo que más les gusta, pero por los ojos. Pues les agradecemos y despido. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Cristian Yosafat, informó Gandhi Vaca.